Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre.com ¿Qué tal amigo? Muy buenos días, les saludamos en este martes 8 de septiembre para llevarles la información del deporte nacional e internacional. Y comenzamos presentando la portada que se publica en Prensa Libre, donde el seleccionador Iván Franco Orsopeño pues hoy no tiene tiempo para dudas en su alineación titular, ya que hoy se enfrenta ante Antigua y Barruda en un partido muy crucial para la selección nacional en sus aspiraciones de mantener el paso hacia el Mundial de Rusia 2018. Orsopeño pues ha mostrado grandes variantes en su armado táctico y pues hoy hacemos un análisis de qué jugadores son los que podrían estar ante el combinado caribeño a partir de las 20 horas en el estadio Mateo Flores. Y en más información, España pues se busca hoy considerar o levantar el ánimo ante sus seguidores y buscar el liderato en el grupo C ante la modesta Macedonia colista y con bajas en su alineación titular. La brillantez del fútbol de toque de la roja reapareció con Carlos Tatiere el pasado sábado ante Eslovaquia. El siguiente paso marcado por el seleccionador Vicente del Bosque en un grupo ya formado para la Eurocopa 2016 es recuperar la pegada y cumplir con el objetivo de defender la corona de la pasada Eurocopa. El neuromuador dominio de la posición ante Eslovaquia que llegaba líder e invicta a Oviedo no se vio reflejada en ocasiones. El Bosque quiere más gol y Macedonia es un país que le da el perfil para que Diego Costa termine encajar en el rompecabezas de la selección. Y el Barcelona pues podría sufrir la ausencia de Claudio Bravo pues tras confirmarse que el portero chileno sufrió una lesión muscular en el solio de la pierna izquierda. Bravo que se retiró ayer de la sesión de entrenamiento cojeando visiblemente se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de sus problemas físicos. Estas pruebas demostraron la lesión de Claudio Bravo y su evolución marcará la disponibilidad para los próximos entrenamientos. En más información Rafael Nadal volverá a jugar con el equipo español la Copa Davis luego de una ausencia de dos años para enfrentar la serie contra Dinamarca. Será apenas la segunda vez en los últimos cuatro años que Nadal juegue la Davis. España necesita ganar la serie al mejor de cinco para permanecer en el grupo uno y evitar enfrentar a Suecia en un repechaje. Nadal ocupa el octavo puesto del ranking mundial y atravesa su peor temporada en una década tras ser eliminado de la tercera ronda del U.S. Open que se realiza en Nueva York. Hasta acá toda la información del deporte nacional e internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.